Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vox News. Qué bueno que nos acompañan este martes 13 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El magnate Elon Musk y el expresidente Trump sostienen una conversación vía ex que rompió récords de audiencia y puso en tensión a la izquierda internacional. Además, el FBI se niega a revelar más información sobre el intento de magnicidio Donald Trump. Por otro lado, sale a la luz información sobre que Krux, el atacante, se capacitó en campos de tiro, donde se preparan fuerzas de seguridad. Y mire, de nueva cuenta, la administración Biden vuelve a flexibilizarse con el régimen venezolano y sigue restando sanciones. Vox News inicia ahora. Iniciamos con esta noticia. El expresidente Donald Trump conversó con Elon Musk en una entrevista histórica a través de un Space NX en donde durante horas hablaron de los asuntos más importantes de esta campaña presidencial. Vamos hasta Washington, D.C. con Vanessa Vallejo, quien nos tiene un resumen de lo más importante. Vanessa. Mientras Kamala Harris, la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, lleva más de 20 días sin dar una entrevista, ayer el candidato del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, tuvo una entrevista de tres horas con Elon Musk. Una entrevista que con el paso de los minutos se fue convirtiendo más bien en una conversación distendida donde se tocaron diferentes temas. El expresidente Donald Trump habló bastante fuerte acerca de la situación en la frontera. Dijo que le parecía muy descarado de parte de Kamala Harris que estuviera haciendo campaña diciendo que desde el primer día de su eventual gobierno va a asegurar la frontera cuando ella es la número dos de un gobierno que según dijo el presidente Trump ha dejado la frontera más insegura de la historia de este país. Kamala and Joe, you see what happened? They just let it go. I had remain in Mexico policies. I had all these different policies that were so good. Por su parte, Elon Musk, en cuanto a economía, resaltó que para él era necesario recortar el gasto público si se quería controlar la inflación, a lo cual el expresidente Trump estuvo de acuerdo. Y también un momento curioso en cuanto a la parte económica fue cuando el expresidente Trump habló de Javier Milley, el presidente de Argentina, el presidente libertario de Argentina, y dijo que Milley había corrido bajo las políticas MAGA y que había recortado impuestos y que ahora las cosas en Argentina están yendo bastante bien. También un momento fundamental finalmente fue cuando Elon Musk recordó que él históricamente había sido un demócrata moderado, que así se consideraba a sí mismo, pero que cambió de opinión y que le quería enviar un mensaje a esas personas que eran moderadas, que votaran por Trump y que él cree que si Trump no gana la presidencia, este país estaría en un problema muy grande. Gracias por este reporte, Vanessa. Antes de esta entrevista, el reportero Cliff Woodson Jr. de The Washington Post sugirió ayer que la Casa Blanca de Biden debía censurar la llamada desinformación de la entrevista entre el dueño de X, Elon Musk, y el expresidente Trump. Veamos cómo lo pidió y la respuesta de la vocera Karin Jampier. Elon Musk is slated to interview Donald Trump tonight on X. I don't know if the president is going to tune in. Feel free to say if he is or not. But I think that misinformation on Twitter is not just a campaign issue. It's an America issue. What role does the White House or the president have in sort of stopping that or stopping the spread of that or sort of intervening in that? Some of that was about campaign misinformation, but it's a wider thing, right? Yeah, no, and you've heard us talk about this many times from here about the responsibilities that social media platforms have when it comes to misinformation, disinformation. I don't have anything to read out from here about specific ways that we're working on it, but we believe that, that they have the responsibility. These are private companies, so we're also mindful of that, too. But look, it is I think it is incredibly important to call that out. As you are doing, I just don't have any specifics on what we've been doing internally. As it relates to the interviews, not something that I'm tracking, and I'm sure the president's not tracking it either. Good, Jared. Las críticas al reportero no se hicieron esperar. El abogado conservador Mike Davis le dijo, eres un reportero de la Casa Blanca para Washington Post. ¿Y crees que tu trabajo es conspirar con el secretario de prensa de la Casa Blanca para censurar a los estadounidenses con los que no estás de acuerdo? ¿Entiendes lo tonto y peligroso que suenas? ¿Eres verdaderamente vergonzoso? Escribió a través de su cuenta de ex. Y la Unión Europea, a través de Thierry Breton, solicitó de manera formal a Elon Musk suspender su entrevista con Donald Trump. Musk desestimó la petición y le respondió de manera sarcástica a través de su plataforma. Nuestra compañera Verónica Silveri estuvo conversando con un eurodiputado sobre esta situación y nos tiene más de esta polémica. Hola, Karina. Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que la Comisión Europea, Poder Ejecutivo de la Unión, envió una carta dirigida a Elon Musk y a la dirección de ex Antiguo Twitter. Esto fue previo a la entrevista entre el magnate de la tecnología y el candidato a la presidencia, Donald Trump. La carta firmada por el comisario de Mercado Interior de la Unión advierte al propietario de la red social que éste debe someterse a las reglas de la Unión Europea en cuanto al contenido. Para muchos, la carta abierta de la comisión supone una amenaza para Musk y ex. Pero desde la Unión a la carta enviada el mismo día de la entrevista y nombrando al expresidente Trump puede considerarse un intento de censura. El eurodiputado de Vox, partido español Jorge Buxadeh, nos cuenta los detalles. Bueno, la verdad es que la carta es un auténtico escándalo, un escándalo político y que pone de manifiesto cómo se está comportando como una mafia esa casta de burócratas de Bruselas, entre los cuales está el comisario Thierry Breton. Cuando hablamos de la pregunta es ¿qué se dice la Unión Europea? Pues si cada uno mantiene su opinión. Por supuesto, la propia comisión calla, ha hablado el comisario, envía esa carta y por tanto debemos entender que todos los comisarios y la primera de todas ellas, Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, presidente del Partido Popular Europeo, está de acuerdo con ese golpe a la libertad de expresión y ese comportamiento, repito, propio de una mafia. Y sin embargo, pues los patriotas, como Vox aquí en España, pues hemos, dentro de nuestros humildes medios, iniciado también nuestra propia campaña de apoyo a la libertad de expresión del presidente, expresidente Donald Trump y del candidato a la presidencia, así como de Elon Musk. Repito que para mí lo más importante es entender que es una mafia porque cuando se escribe esa carta no se la está dirigiendo solo al CEO o a la CEO de X o a Elon Musk, se la está dirigiendo a todos los empresarios europeos. Las elecciones tienen mucho que ver en este asunto. ¿Cómo reaccionaría la Unión Europea en caso de salir Trump electo en las presidenciales de noviembre? Bueno, no hay ninguna duda. Yo creo que nadie tiene una sola duda de que la carta de comisario se lanza precisamente cuando Elon Musk anuncia esa conversación con el presidente Donald Trump. Y es lo que va a suceder si Donald Trump gana. Lo que vamos a vivir en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, desde la comisión hasta el Parlamento Europeo, de aquí a noviembre. Y si se confirma la victoria republicana en las próximas elecciones americanas, lo que va a ser la reacción normal de la Unión Europea. Nosotros ya vivimos como europarlamentarios durante el primer año de nuestro mandato, en el año 2019, coincidimos con el último año del gobierno de Trump y era un ataque permanente de las instituciones de Bruselas a Donald Trump, a sus políticas conservadoras, a sus políticas en defensa de la economía americana, del trabajador medio americano, de los emprendedores americanos. Volviendo al intercambio de palabras, este cruce no es casual. La Unión Europea acusó a Ex en julio de este año de no respetar su regulación para redes sociales. Por este motivo, Elon Musk se enfrenta a posibles sanciones y multas por parte de la comisión. Con este reporte volvemos con ustedes a los estudios, Karina. Muy interesante. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas. La Fundación Conservadora Judicial Watch dio a conocer que el FBI rechazó su petición de hacer públicos los archivos acerca del atentado contra Donald Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania. La petición que realizó la organización se respalda en la Ley de Libertad de Información, FOIA, por sus siglas en inglés. De acuerdo con un comunicado publicado por la Fundación Conservadora, el FBI invocó la extensión 7A de la FOIA que se aplica a la información que razonablemente podría interferir en los procedimientos de aplicación de la ley. A consecuencia de esto, Judicial Watch anunció que se prepara para tomar acciones legales contra el FBI. Y se reveló que Thomas Crooks, el joven de 20 años que disparó contra el expresidente Donald Trump el pasado 13 de julio, entrenó en un campo de tiro que también ha sido utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHA, por sus siglas en inglés, para ejercicios de entrenamiento. Según documentos recientemente obtenidos por la oficina del senador Chuck Grassley, él es republicano de Iowa. Crooks visitó el Clareton Sports Men's Club, su lugar habitual para prácticas de tiro, solo un día antes de que el DHS llevara a cabo un entrenamiento en esas mismas instalaciones. Este campo de tiro con una longitud de 200 yardas le proporcionó el espacio necesario para practicar el tiro a 150 yardas, la misma distancia que utilizó durante el ataque en el mitin. De acuerdo con los registros del club, Crooks visitó el campo de tiro de Clareton el 22 de mayo a las 3.10 de la tarde, donde practicó en solitario. Al día siguiente, el DHS llevó a cabo un entrenamiento policial en el mismo lugar, un evento que según los registros involucró al menos a tres personas. Aún no está claro si el DHS realizaba capacitaciones con regularidad en este mismo lugar. Y Robert Kennedy Jr. podría quedarse fuera de la boleta electoral en el estado de Nueva York. Y es que, pese a que Kennedy Jr. había asegurado que tenían todo lo necesario para estar en las papeletas de los 50 estados, ayer la jueza Cristina Riva dictaminó que Kennedy Jr. afirmó falsamente tener una residencia en Nueva York en sus peticiones de nominaciones. Esto invalida los documentos necesarios para acceder a la boleta electoral en el Empire State. Se espera que esta decisión sea apelada. Y Tim Walz, el elegido por Kamala Harris para que lo acompañe en la fórmula presidencial de cara a las elecciones de noviembre, mantuvo estrechos vínculos con un imán musulmán antisemita que celebró la masacre del 7 de octubre y que promovió una película que glorifica a Adolfo Hitler. Esto según reporta el portal estadounidense Washington Examiner. Según el medio norteamericano, Walz, como gobernador de Minnesota, recibió al imán Assad Saman nacido en Bangladesh al menos unas cinco veces e incluso donó 100 mil dólares a la organización Asociación Islámica Estadounidense en Minnesota, dirigida por el clérigo antisemita. En mayo de 2023, el imán y otros líderes musulmanes participaron en un encuentro con la oficina del gobernador Walz sobre seguridad en las mezquitas. En mayo de 2020, Saman brindó un discurso en un evento con el gobernador para convocar a protestas pacíficas durante los disturbios en Minnesota tras la muerte de George Floyd. En México ha nacido un movimiento de conservadores que plantea algo distinto a lo antes visto en el país azteca. Y precisamente para platicar de ello tenemos con nosotros a Juan Iván Peña, él es analista político y máster en ciencias sociales. Juan Iván, bienvenido de nuevo a Cuenta Voz News. Muchísimas gracias, Karina, por esta oportunidad de dirigirme a tu importante auditorio. Juan, primero quisiera empezar por esto. ¿Qué es el Rincón Conservador? El Rincón Conservador es un espacio de reflexión del movimiento nacional México-Republicano que busca llevar a la agenda nacional los temas que los más medias se niegan a ver, que busca centrar el debate donde debe ser en esta ofensiva que han lanzado los globalistas y la izquierda internacional para erradicar los valores cristianos, y que busca ante todo encontrar paradójicamente voces a lo largo y ancho de México y Estados Unidos, de mexicanos y sus descendientes que estén interesados en revisar la perspectiva política, la perspectiva histórica y la perspectiva económica y social desde un punto de vista que rescate los valores cristianos occidentales. Karina. Algo, me parece algo sumamente importante, Juan Iván, porque evidentemente los mexicanos, si yo me atrevería a decir, en general los hispanos y latinoamericanos somos cristianos, ya sea católicos o cristianos, pero todos dentro del cristianismo y tenemos estos valores, y muchas veces pensamos que no está tan relacionado a la política, pero en realidad hemos visto que tiene todo que ver con la política, porque precisamente se aprueban leyes que van a favor o en contra de esos valores que nosotros tenemos. Y en este margen, Juan Iván, estamos a menos de 90 días de las elecciones en Estados Unidos, y sabemos que lo que aquí se decida es vital también para México y toda Latinoamérica. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más le conviene a los mexicanos y a los latinos? ¿Una continuación del gobierno demócrata, ahora con Kamala Harris a la cabeza, o el regreso del expresidente Trump y por qué? Donald Trump fue un aliado de México en todos los temas. Cuando hice el énfasis en cerrar la frontera, nos ahorró el peligro de que terroristas cruzaran. Donald Trump además es un personaje que los medios en México, al igual que en gran parte del mundo, se han dedicado a denostar falsamente cuando su realidad práctica y su realidad política es que es un hombre que resuelve, que fija límites, con el que se puede platicar. Nosotros sabemos que hay 38 millones de mexicanos y sus descendientes, y hay 4 millones de norteamericanos, digamos Blue Passport, residiendo y viviendo en México, y estamos haciendo una intensa labor para convencerlos de que voten por Trump. Porque ante la realidad mexicana, y no quiero evadir el tema del fentanilo y los recientes acontecimientos en torno al mayo zambada, la relación va a tender a tensarse. Y obviamente los demócratas, con este doble discurso, con esta actitud buenista, con esta falsa bonomía que pretenden tener, dicen una cosa y hacen otra, y exponen y violan las posibilidades de que México reaccione con mayor eficacia. Creo que lo que está pasando requiere a un hombre como Trump en el poder para que juntos resolvamos la crisis del fentanilo, y entendamos que la relación de 700 mil millones de dólares que implica nuestra balanza comercial no se va a ir a ningún lado como no se va a ir a ningún lado nuestra frontera. Entonces, el presidente de Estados Unidos es muy importante para México, tan importante como el presidente de México. Por eso en estas elecciones yo he dicho, por lo alto y por lo bajo, que los mexicanos que puedan deben votar por Donald Trump. Juan Iván, precisamente retomando un poco de tus palabras, sabemos que ahora en octubre va a haber cambio de poder en México con Claudia Sheinbaum. Durante su campaña, ella hablaba de, ya que mencionas la relación comercial que es tan importante con los Estados Unidos, ella hablaba de desarrollar esa relación comercial más hacia el cono sur. Sin embargo, creo que es evidente que jamás podrá equiparar esa relación comercial con los Estados Unidos y lo que genera no solamente la relación comercial, sino el envío de remesas a México, que es uno de los principales ingresos de nuestro país, de México. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú esta transición de poder en México y lo que ocurra aquí en los Estados Unidos? El gobierno de Sheinbaum es un gobierno legitimado en el sur sureste del país, donde está creado un discurso antinorteamericano en general. Pero es un discurso bastante ridículo porque muchos millones de mexicanos en esas zonas están permanentemente viajando a Estados Unidos en un sentido y en otro. Y voy a dar un dato que es muy importante. Para México, la balanza comercial con Estados Unidos representa el 78% del total de su comercio internacional, mientras que para Estados Unidos, México solo representa el 19%. Esto es que México es económicamente dependiente de los Estados Unidos y es una estructuración, una relación de mercado que se ha venido fortaleciendo en favor de México, Karina. México gana 70 mil millones de dólares al año en esta balanza comercial porque Estados Unidos nos deja más dinero del que nosotros le compramos a él, nos compra más de lo que... Y además, 40 mil millones de dólares en remesas. Quiere decir que al año, México es beneficiario de 130 mil millones de dólares. Sin este ingrediente económico, México no sería viable como país. Por tanto, me parece que el presidente de México está obligado a tener una extraordinaria relación con el de Estados Unidos y sueños guajiros como que van a incrementar el comercio con otros, pues nos va a salir mal como nos salió con China. A China le compramos 80 mil millones de dólares, todo el superávit que nos da los Estados Unidos y China nos compra 11 mil millones, lo cual me parece insultante. Los mexicanos podemos y debemos negociar con Estados Unidos porque somos vecinos en cercanía, somos vecinos en concepto y somos vecinos en principios. En tanto que sueños guajiros de crecer, venderle a quien no tiene dinero como el cono sur o venderle a quien no nos quiere comprar como China, me parece francamente ridículo, fuera de sensatez económica, Karina. Me parece muy, muy interesante tu punto de vista desde la perspectiva económica, por supuesto. Y finalmente, yo sé que ya lo mencionaste, pero ¿cuál sería tu recomendación a los mexicanos que radican? Que somos millones de mexicanos en los Estados Unidos, que ahora tenemos también la ciudadanía estadounidense y que podemos votar aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, participemos políticamente con mucha decisión, porque no es posible que nuestros hermanos cubanos tengan tres senadores y nosotros ninguno. Es muy importante que nos distingamos como mexicanos y no solamente en el marco hispano, porque esto hace que las posiciones principales sean llevadas dentro de la lógica republicana de derecha por grupos que tienen mucho tiempo participando en el partido republicano. Que si los mexicanos nos decidimos, vamos a ser la primera minoría que pueda apoyar y hacer que Trump sea presidente y podemos generar una relación Trump-Banz que nos permita en el futuro tener una relación armónica y política. Entonces, no solamente los conmino a votar, sino también, Karina, perfiles como el tuyo a participar abiertamente en política, porque México necesita gente que tenga la doble nacionalidad, que entienda las dos realidades y que desde los Estados Unidos pueda también decir lo positivo que tiene México para evitar que este anclaje de los medios fundamentalmente demócratas que satanizan a México y no le dan el enfoque práctico, pueda ser combatido con realidades. Porque la realidad es compleja, no hay absolutos, Karina. Interesantísimo el punto de vista que tienes. Ya tenemos ahí algunos representantes, Juan Ciscomani, Mayra Flores, que fue congresista también y está buscando el poderse elegir ahora, y Mónica de la Cruz. Y yo creo que muchas otras voces podrán levantarse en ese tenor que tú mencionas. Juan Iván, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias. Y pues le recomiendo el Rincón Conservador en el Rincón Conservador en YouTube y en mexicorepublicano.com, Karina. Muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias, Juan. Que tengas un excelente día. Hacemos una breve pausa. Mire, la tormenta tropical Ernesto avanza por el Caribe y se dirige hacia Puerto Rico. Los detalles de esto y más al regreso. Pero antes queremos recordarle que ya puede ver todo nuestro contenido en Roku, Apple TV y Fire TV. Ya lo sabe, si se perdió alguno de nuestros noticieros o quiere escuchar alguno de nuestros podcasts, vaya de inmediato, búsquenos como vos y ahí encontrará todo nuestro contenido. Quédese que ya volvemos con más de Voz News. La tormenta tropical Ernesto avanza este martes por el Caribe y se dirige hacia Puerto Rico, así lo indicó el centro estadounidense de huracanes. Existe, sin embargo, un riesgo de que lo haga antes de lo previsto, por lo que se emitieron vigilancias de huracán para las Islas Vírgenes y las Islas Puertorriqueñas de Culebra y Vieques. Vamos a otras cosas. El incremento de los precios mayoristas se moderó en julio en Estados Unidos en línea con lo esperado por los analistas. Los precios al productor subieron 0.1% en julio frente a un 0.2% el mes anterior, según el índice de precios PPI publicados este martes por el Departamento de Comercio. Este incremento va en línea con lo esperado por el mercado, según el consenso recabado por Briefing.com. En 12 meses, el aumento alcanzó 2.2%, un mínimo desde marzo pasado. Siguiendo con economía, la cadena estadounidense de tiendas de Home Depot redujo este martes sus previsiones económicas para 2024 debido a una caída de la demanda que estima perdurará el resto del año. Entre mayo y julio, el grupo facturó 43.170 millones de dólares, un alza de 0.6% sobre igual periodo el año pasado. Pero este dato incluye 1.300 millones provenientes de la compañía SRS Distribution, la mayor compra de su historia anunciada el 28 de marzo. Si se deja de lado ese ingreso, la facturación se dio 3.3% en el mundo y 3.6% en los Estados Unidos. Irán rechazó hoy abandonar sus amenazas contra Israel como le pidieron varios países occidentales y afirmó que no puede pedir autorización para responder a su enemigo a quien acusa del asesinato en Teherán del líder de Hamas Ismail Hanijé. Los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania reclamaron en la víspera a Irán renunciar a sus continuas amenazas de un ataque militar contra Israel, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní a través de su portavoz Nasser Kanani replicó este martes que un pedido así no tiene lógica política y es totalmente contrario a los principios y reglas del derecho internacional. Irán y sus aliados regionales en Líbano, Irak y Yemen prometieron responder al asesinato el 31 de julio del líder de Hamas del que acusan a Israel. Y la reconocida escritora y activista somalín irlandesa estadounidense Ayan Hirisi Ali llamó a Estados Unidos a designar al grupo islamista radical Hermandad Musulmana como una organización terrorista. En un artículo publicado recientemente sostuvo que debido a sus objetivos radicales y tácticas engañosas la hermandad musulmana debería ser tratada como una amenaza existencial similar a los marxistas revolucionarios durante la Guerra Fría y posiblemente ser criminalizada por motivos de sedición. La intelectual indicó que la hermandad musulmana es una organización influyente que promueve un gobierno basado en la sharia la ley islámica y utiliza a las instituciones democráticas para alcanzar sus objetivos y agregó que algunos países musulmanes como Egipto Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos presionan a Occidente para que prohíba a la organización por sus vínculos con el terrorismo. En más noticias Ucrania controla 74 localidades en la región fronteriza rusa de Kursk así lo afirmó Vlodomir Zelensky el día de hoy. El presidente ucraniano aseguró que está en constante contacto con el jefe del Estado Mayor sobre la operación en la región rusa y detalló que a pesar de las batallas difíciles e intensas el alcance de sus fuerzas continúa. Además informó que 74 asentamientos están bajo el control de Ucrania en donde se llevan a cabo inspecciones y medidas de estabilización. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó hoy su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. En un comunicado leído por su portavoz el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk se mostró preocupado por las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza. Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. En base a datos oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio. Esta advertencia tiene lugar al día siguiente de que Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección. El mandatario chavista fue proclamado para un tercer mandato de seis años en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia un fraude masivo. Las manifestaciones han dejado una veintena de muertos y cerca de 200 heridos. El alto comisionado de la ONU ya no tiene personal en Venezuela, desde que Caracas le pidió en febrero que suspendiera sus actividades por haber denunciado el arresto de una activista de derechos humanos. Y por otra parte la administración Biden-Harris continúa flexibilizando las sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela a pesar de las elecciones fraudulentas celebradas el pasado 28 de julio. La administración de Joe Biden ahora autorizó al régimen venezolano a seguir haciendo pagos de intereses aumentando los precios de los bonos venezolanos. La educación superior en los Estados Unidos representa un costo que muchos no pueden darse el lujo de pagar. Por eso, algunos nos hemos preguntado cómo conseguir apoyo financiero para asistir a la universidad. Para empezar, es importante que se ponga en contacto con la Oficina de Apoyo Financiero para Estudiantes de la Universidad en donde usted piensa estudiar. Entérese también de los distintos programas de asistencia financiera para estudiantes del gobierno federal y de los distintos estados poniéndose en contacto directo con la Agencia Estatal sobre la Educación Superior correspondiente a su estado. Continúe con su búsqueda enfocándose en organizaciones dentro de su ámbito de trabajo o su red de actividad profesional. Por ejemplo, puede examinar su relación con este tipo de organizaciones, el departamento académico de su campo de estudios o investigación, asociaciones de graduados, organizaciones religiosas o comunitarias, empresas en donde usted o sus familiares trabajen. Si quiere saber más, lo invitamos a seguir este sitio de internet www.learning.candid.org en donde hay valiosa información para continuar la educación superior. Hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros y antes queremos recordarle que Voz News y todos nuestros noticieros, así como los podcasts, ya están disponibles en la plataforma de Podcast de Revolver. Ahí nos puede buscar como Voz y encontrará todos nuestros programas. ya están disponibles en Spotify, iHeart Radio y muchos otros. Ahí lo tiene, así que vaya de inmediato y búsquenos y llévenos con usted. Como lo comentamos, Elon Musk y Donald Trump tenían en vilo a los usuarios de las redes sociales por su anunciado Space Day X para la noche de lunes. La expectativa fue tal que más de un millón de personas ingresaron al evento en vivo. Sin embargo, la transmisión experimentó algunas imperfecciones técnicas y el dueño de la plataforma denunció la existencia de un ciberataque, lo que provocó esta demora. Para hablar de todo lo que ahí se dijo, vamos con nuestros analistas el día de hoy. Le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C. y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, esto ha dado muchísimo de qué hablar, por supuesto, titulares a lo ancho y amplio del planeta, no nada más aquí en Estados Unidos. Y empezamos con Orlando. ¿Qué te transmite la cobertura de la conversación entre Elon Musk con Donald Trump sin contar, por supuesto, estas fallas técnicas debido a este supuesto ciberataque? Mira, fue, creo que un momento, un hito en esta campaña presidencial. A ver, hay que, creo que hay que acentuar algo para luego tratar de evaluar qué tal fue la conversación, pero Joe Biden jamás hubiera podido sostener una conversación de casi tres horas hablando de esos temas y Kamala Harris yo creo que tampoco pudiera hacerlo. Fue muy interesante porque Elon Musk se lució como entrevistador, creo que pudo encauzar a Trump en torno a temas que son neurálgicos en la campaña, hablar de migración legal en contraste con migración ilegal, hablar de energía, de energía renovables, de energías de otro tipo de energías, del calentamiento global, hablar de propuestas económicas, de regulación, de reducción del aparato del Estado, todas esas propuestas en las que quizá Donald Trump no había entrado con profundidad y lo hizo de una manera muy buena porque además fue una conversación de tú a tú con quizá uno de los tipos más brillantes del momento, fue muy interesante la conversación. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que además lo que lo hizo muy atractivo es que no fue una entrevista que se sintiese tanto como un entrevistador profesional entrevistando a un presidente sino como una conversación más cotidiana lo que hace que esté al alcance de todas las personas ese tipo de lenguaje. Ahora, Alfonso, vimos que la campaña de Harris publicó un comunicado, voy a leer parte del comunicado para que reaccionemos a ello. Mientras estaba llevando a cabo esta transmisión salió este comunicado por parte de la campaña de Harris y decía así, ahora mismo Elon Musk está entrevistando a Donald Trump en directo en Twitter, no lo llamaremos X. No basta con que Musk se haya comprometido a donar millones de dólares para ayudar a reelegir a Trump, está utilizando su plataforma, una de las mayores redes sociales del mundo, para difundir la agenda desquiciada y llena de odio de Trump entre millones de usuarios. Si eso es todo lo que necesitas oír, aporta 25 dólares ahora para ayudar a Kamala y Tim a tener los recursos para responder a sus mentiras. Si no, permítenos recordarte por qué esto es tan importante. La persona más rica del mundo es un lacayo del Tim Maga. Musk ya arruinó Twitter al permitir que el discurso de odio y la desinformación inundaran la plataforma. Ahora Musk está utilizando su vasta fortuna y amplio alcance para tratar de controlar nuestra democracia. Me voy contigo y te pregunto qué opinas sobre esto, Alfonso. Bueno, obviamente siguen el lenguaje marxistoide de la lucha de clases inmediatamente atacando a Musk y a Trump por ser multimillonario, lo que es absurdo, la gente no se está fijando en eso, pero sí tienen razón en algo y es que millones de personas, cientos de millones de personas van a ver esta conversación de más de dos horas sobre un sinnúmero de temas y eso les molesta porque ella es incapaz de hacerlo. Incluso que critiquen la entrevista es irónico cuando ella no está dispuesta a hacer entrevista, a sentarse con ningún periodista, incluso ningún periodista de izquierda para hacer una entrevista mientras que Trump continuamente, ya vimos la conferencia de prensa que tuvo la semana pasada más de una hora, ahora una conversación de más de casi tres horas es increíble. A mí lo que me llamó la atención es una cosa y es que fíjate que Musk él dice que lo critican, la izquierda lo critican, por ser extrema derecha, pero dicen que no, él votó por Barack Obama, él era un demócrata moderado, pero porque el partido demócrata se ha movido a la extrema izquierda por razones de sentido común, él cree que en esta coyuntura histórica es importante apoyar a Donald Trump y ese es un mensaje que llega a muchísimos moderados e independientes, yo creo que ese es un mensaje muy poderoso y creo que es importante que lo haya hecho. Ahora, yo aquí quiero señalar algo que a mí me llama muchísimo la atención, el doble estándar de opiniones, ¿no? ¿Cómo no dijeron eso o cómo no dicen eso cuando George Soros está comprando estaciones de radio para difundir la propaganda demócrata, medios de comunicación? ¿Cómo no dicen eso cuando las estrellas de Hollywood se dan cita en Los Ángeles para apoyar la campaña, la que era la campaña de Biden? ¿Cómo no dijeron eso la elección presidencial pasada cuando todas las Big Tech, cuando era Twitter y todas las plataformas de Meta vetaron o al unísono vetaron a Donald Trump un candidato presidencial y decidieron ocultar cierta información de los estadounidenses? En ese momento, sí, nadie dijo nada, no mandaron un comunicado, todos bloquearon a Trump, nadie dijo absolutamente nada, así que me parece un doble estándar lanzar este comunicado y lo hace ver muy mal. No solamente fue Harris y Walls quienes se opusieron a esta entrevista, también lo hicieron periodistas e incluso la Unión Europea. ¿Qué opinas de esto, Vanessa? Me voy contigo. ¿Por qué Trump transmite tanto miedo? ¿Por qué buscan silenciar a este candidato? ¿Por qué tienen tanto miedo de que regrese a la Casa Blanca? Están obsesionados con Trump a un nivel que no habíamos visto. Yo creo que los periodistas, yo creo que Trump cambió el periodismo, aunque sería injusto decir Trump cambió el periodismo, más bien los periodistas se enloquecieron con Trump y yo creo que antes de Trump había cierto periodismo que si bien tenía una línea editorial, digamos, manejaba ciertos niveles de decencia mínimos, por lo menos. Cuando llegó Trump, esta gente se enloquece y ha tomado como misión de vida, según ellos, salvar la democracia, porque se obsesionaron con que Trump es una amenaza a la democracia y que para salvar la democracia hay que hacer absolutamente lo que sea. Y luego vimos ese, digamos, ese matrimonio que ha habido durante mucho tiempo entre los medios de comunicación y el Partido Demócrata, pero ahora sumado con las redes sociales, antes, por supuesto, de que Moss comprara Twitter y vimos una censura absolutamente despreciable que por supuesto que yo sí creo que cambió el ritmo de las elecciones y uno de los picos de esa censura pues fue la computadora de Hunter Biden. Entonces, que quede claro que acá lo que hay es un matrimonio muy poderoso entre los medios de comunicación del Partido Demócrata y como Moss ha sacado a Twitter de ese matrimonio y tiene tanta audiencia y es un personaje tan interesante pues simplemente los enloquece ver que no pudieron por ese lado y que hay, digamos, una escapatoria a lo que ellos creían que era un terreno seguro, que eran todos los medios de comunicación y todas las redes sociales. Y precisamente es mi siguiente pregunta, ¿cómo quedaron las grandes empresas de medios de comunicación? Se ha demostrado que han perdido poder, credibilidad y atención ante las voces independientes. Me voy contigo, Orlando. Humillada, completamente humillada. Las estadísticas de esta conversación de Moss con Trump son impresionantes. Estamos hablando de que parece que ha llegado a casi mil millones de personas. En vivo, en vivo en el momento no hubo nunca menos de 1.3 millones de personas. ¿Qué medio puede darse el lujo de tener esa audiencia y ese impacto? Ninguno, ninguno. Con nada de presupuesto, ningún megastudio, ni nada, Trump usando un audífono. Me dio mucha risa porque resulta que era un micrófono de 20 dólares. Moss, desde su casa, lograron un impacto que no pudiera tener ninguna otra cadena del mainstream media. Esto los hunde, los humilla y ratifica dónde está la audiencia y qué prefiere la audiencia. Donde se encuentra la verdad, información que contrasta, sin ningún tipo de censura o la información completamente controlada. por cierto, Moss le extendió la invitación a Kamala Harris para tener también una conversación en Next. Yo creo que es justa esta plataforma y Elon Musk ha demostrado ser completamente justo en ese sentido. Y que sería muy interesante verlo, ojalá que ella lo acepte y clarificar que sí, Elon Musk estaba haciendo esta conversación desde un rancho en Wyoming, precisamente de un rancho de un amigo. Ahora, entrando en materia, antes de cerrar este segmento, entrando en materia de las posturas de Trump, él dejó claro que sigue en pie con su plan de deportación masiva, pero que está de acuerdo con la migración legal. ¿Cómo crees que la izquierda va a tratar de manipular este tema, Alfonso? Bueno, le están tratando de manipularlo, tratando de presentar a Kamala como una persona que es fuerte con el tema de migración, cuando sabemos que ella, al ser vicepresidente, es parte de esta administración y es responsable por la crisis migratoria que tenemos. Yo creo que Trump está enviando un mensaje en esta entrevista y otras que ha hecho que conecta con el pueblo americano. Los americanos creen en la inmigración pero la inmigración legal, pero la mayoría de los americanos están preocupados por el número tan grande de gente que ha llegado en un periodo tan corto de tiempo y tantas personas, como dijo él en la entrevista, que están en la lista de terroristas o tienen vínculos con gangas criminales y son cosas que estamos viendo en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. O sea, yo creo que es un mensaje de sentido común, no solo el de migración pero también el económico. Él dijo claramente que lo que está sucediendo ahora con la inflación no hubiera sucedido bajo él. Él no lo hubiera declarado la guerra a las fuentes fósiles. Él no está en contra de los vehículos eléctricos. Él dijo eso, mira, es un submercado interesante, pero nosotros no podemos en este momento declarar la guerra a las fuentes fósiles, al petróleo, al gas natural y eso en parte ha llevado a que se eleven los precios. Yo creo que fue contundente. Dos cosas más que me llamaron fue cuando dijo que para los demócratas el principal reto de seguridad nacional es el calentamiento global. Él dice que eso no es cierto, para él es el calentamiento nuclear y es que hay hasta cinco países que tienen armas nucleares o la posibilidad de desarrollar armas nucleares con los cuales por la política débil de Biden pudiéramos terminar en un conflicto enfrentados con ellos y eso es muy preocupante. O sea que yo creo que son posturas de sentido común y se está comunicando directamente con el pueblo y yo creo que es extraordinario. Y que por primera vez se le permite hablarlo sin censura y que llegue su mensaje a millones de personas. Así nos vamos a una pausa comercial, no se mueva de su asiento que ya regresamos con mucho más de Voces. Durante la campaña electoral la vicepresidenta Kamala Harris ha descrito al expresidente Donald Trump como una amenaza para el Medicare. Escuchemos las palabras de la candidata demócrata en su reciente meeting en Atlanta. Bueno y para hablar precisamente de esto regresamos con nuestros analistas. Aquí dijo varias cosas, durante esta campaña presidencial de 2024 Trump ha dicho repetidamente que no recortará el Medicare sin embargo propuso políticas que habrían de alguna manera reducido el gasto de Medicare. La pregunta aquí y escuchándola a Kamala dice por ejemplo que va a recortar los impuestos a la gente de altos recursos cuando él fue el que propuso recortar los impuestos a las propinas una medida que ella ha copiado recientemente. ¿Por qué va a ser una campaña electoral en mentiras en lugar de hacer propuestas contundentes? Alfonso, comienzo contigo. Bueno, además son mentiras trilladas porque estas son las mentiras que los demócratas siempre dicen cada cuatro años que los republicanos quieren reducir o acabar con el Medicare o el Seguro Social y que solo le quieren reducir los impuestos a los ricos. Falso, es una gran mentira y particularmente con el Medicare. O sea, si el Medicare está en riesgo y el Seguro Social es por el gasto masivo de los demócratas. Lo que quiere Donald Trump hacer es salvar el Medicare para las personas mayores y es Kamala Harris la que ha propuesto hace pocos años socializar la medicina, proveer Medicare, seguir el modelo Medicare para todo el mundo, lo que sería un gasto masivo y ahí sí pondría el cuidado de salud en peligro no solo para las personas mayores pero para todos los americanos. Entonces, esto de los impuestos también es absurdo. La reforma contributiva del presidente Trump bajó impuestos para todo el mundo, principalmente para la clase trabajadora. La campaña de esta señora es esconderla, leer discursos estereotipados con mentiras y cuando asumen posturas son las posturas de Donald Trump como reducir los impuestos a las propinas. Ahora, ¿por qué insistir en vender la idea socialista de que la razón de que la gente pobre es pobre porque los ricos se lo han quitado, Orlando? Bueno, porque es un discurso muy fácil, es un discurso que persuade, es muy fácil decirle a la gente que la responsabilidad no es tuya, que la culpa no es tuya, que la culpa la tienen otros y que nosotros vamos a ir contra los otros para que tú seas rico. Esto es falso. Ahora, yo quiero pensar que un país como Estados Unidos, un país que precisamente le debe todo a la economía de mercado, le debe todo a la libertad de todo tipo, individual, económica y de prensa, no va a caer en esta mentira. Obviamente hay un sector extremista del Partido Demócrata que se ha consolidado en torno a esta retórica socialista de extrema izquierda, pero yo quiero pensar que este no es el Estados Unidos de hoy. Obviamente la preocupación es grande, este es un partido demócrata que se desconoce por completo, es un partido demócrata que no refleja en lo absoluto los principios históricos del Partido Demócrata, pero el electorado yo creo que se ha dado cuenta de eso y lo vamos a ver en los próximos meses. Ahora, ¿qué propuestas reales y originales ha presentado hasta este momento Harris para resolver los problemas del país? Y también, ¿cuál sería su excusa para no haber aplicado ya esas políticas como la vicepresidente que es Vanessa? Yo creo que su campaña todavía está intentando averiguar cuáles van a ser sus propuestas, es que ella tiene un problema muy grande, porque si sale y dice que no, que ella ya no quiere medicina gratis para todo el mundo, pues de nuevo va a enojar a los extremos de su partido, va a enojar a su base, a sus seguidores, a la base de su vicepresidente, si dice que cambió de opinión, entonces los enoja, es decir, y además queda como una mentirosa, es decir, es muy difícil para una persona que durante tanto tiempo ha tenido políticas de extrema izquierda, efectivamente, y que se le puede mostrar muy claramente su historial, es decir, sería muy fácil para un periodista simplemente mostrar algún clip de las entrevistas y de su propia campaña en las primarias, en las elecciones pasadas, sería muy fácil simplemente mostrar eso, entonces yo creo que por eso es que a la campaña a este punto le sale más barato asumir el costo de que la gente diga ay, no quiere hacer entrevistas, a lo que puede ser el costo de verla a ella tratando de, yo creo que lo que digo, todavía están intentando averiguar cuál debe ser esa campaña o cuáles deben ser esas propuestas y en qué punto exactamente deberían estar, qué tanto se puede mover hacia los independientes o más bien deja contenta su base. Claro, y una de las cosas que lo resaltábamos y lo mencionábamos por ejemplo ayer, que ella ha mencionado ahora que se robó esta propuesta de Trump de quitar los impuestos a las propinas y hablábamos de que ella apoyó todo lo contrario, al apoyar precisamente más agentes del IRS para escudriñar en las finanzas de la gente y de la clase trabajadora cobrándoles impuestos como lo hicieron desde 2022. Vámonos a este caso de su compañero de fórmula ahora, el gobernador Valls, porque Lisa Hanson es una abuela de Minnesota, ella dio su testimonio y dice que ella fue encarcelada por desafiar las órdenes de confinamiento de Valls. Ahora, la ex dueña de un pequeño café dice que ella no quisiera que este país sea gobernado por una tiranía a ese nivel, esto afectó su negocio permanentemente cuando se dieron los cierres debido a la pandemia. ¿Es esto a lo que se expone este país al escoger una dupla como la de Kamala Harris y Tim Wals? Y voy contigo, Alfonso. Totalmente, y esto es de lo que, como bien decía Vanessa, no quieren hablar, porque si se exponen en entrevistas le van a preguntar sobre estas cosas. El compañero de papeleta de Kamala Harris es de extrema izquierda y este es un caso clásico. Ellos creen en medidas represivas, no solo adoptan políticas extremas y esta política en particular llevó a muchos negocios pequeños a la quiebra, a que la economía del Estado sufriera muchísimo. Estamos hablando de que él mantenía estas políticas de cierre aún durante diciembre del 2020, enero del 2021, cuando ya había muchos estados que habían abierto la economía totalmente extremista, pero no solo la medida es extremista, sino también la política represiva. Al ella no cumplir con esta política, terminan dándole una multa altísima y tres meses de cárcel, o sea, es algo draconiano, a eso es lo que nos exponemos, a elegir estas personas que creen en utilizar el gobierno para imponer estas políticas extremistas, hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta es cómo quieren los demócratas tener una clase media fuerte si precisamente atacan a las empresas y a los pequeños negocios como este que desaparecieron por estas políticas por políticas como las de Walser, Orlando. Por supuesto, es que las políticas que vimos impuestas en el 2020 expusieron por completo la naturaleza de muchos gobernantes. Ellos aprovecharon la coyuntura para demostrar su verdadero talante y en el caso de Walser es claramente autoritario. Creo que recordar esos momentos, recordar las políticas que se implementaron es muy pertinente porque habla del verdadero espíritu del Partido Demócrata. Cuando tengan la oportunidad de cercenar derechos, de limitar libertades, de incluso afectar a la clase media y a los pequeños negocios, lo van a hacer como ya lo hicieron en su momento. Hemos visto en los últimos años un partido demócrata que no es amigo de las libertades económicas, que no es amigo propiamente de los pequeños emprendedores, de los pequeños negocios, sino de las élites. Esto no es capitalismo, esto es en todo caso capitalismo de amigotes, que es lo que estamos viendo en países como China, Rusia, que son muy lejanos de lo que debería ser Estados Unidos. Yo creo que lo preocupante y lo hemos mencionado también en varias ocasiones es cuando quieren aplicar las políticas a los demás y no a ellos mismos, como lo vimos en este caso precisamente cuando todo estaba cerrado. Vimos que Nancy Pelosi sí podía ir a un salón que se abrió específicamente para que ella se fuera a pintar el cabello o cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, estaba reunido con un grupo grande de personas cenando en un restaurante mientras los demás teníamos que estar encerrados en la casa. Vanessa. Estas historias son muy importantes porque le ponen digamos cara pero también detalles a las consecuencias de ese tipo de políticas porque yo sí creo que hay mucha gente que todavía se deja emocionar con las promesas de cosas gratis y el problema es que claro, en un país donde la medicina por ejemplo es tan cara a veces es fácil caer en el regalo envenenado de todo el mundo debería tener asistencia médica gratuita si lo necesita. Entonces estas historias lo que hacen es mostrar que este tipo de políticas así suenen bonitas destruyen vidas, destruyen negocios, destruyen trabajos y no solo yo creo que la gente debería pensar en el peligro que implica esta dupla en muchos aspectos. Por ejemplo, yo veo que si tenemos un gobierno de Harris-Waltz tendríamos por ejemplo una represión muy fuerte en cuanto a la libertad de expresión y empezaríamos a ver algo así como lo que está ocurriendo en Reino Unido donde ya envían a la cárcel a alguien por simplemente poner un post en Twitter. Si durante el gobierno de Biden vimos a las entidades de este país persiguiendo gente por supuestamente ser extremistas porque eran católicos yo es que me da miedo imaginar lo que pudiera pasar con la libertad de expresión en un gobierno Harris-Waltz y cómo la gente podría terminar en la cárcel simplemente por tuitear o decir algo que no les agrada a esta gente. Definitivamente y sabes que retomando un poco de lo que decías al principio de tu comentario Vanessa de que todas estas promesas de que todo el mundo tuviera la medicina o la educación gratuita suenan muy bonito pero voy a recordar para finalizar este segmento lo que me dijo Lef Valesa hace un año y medio cuando lo entrevisté expresidente de Polonia él me dijo el problema con las propuestas socialistas es que dijo a mí también me encantan las propuestas socialistas suenan súper bonito el problema es que no son sostenibles y eso se ha probado a través de la historia Alfonso Aguilar Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño como siempre un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre lo que hace titulares gracias por estar con nosotros y cerramos rápidamente con esta historia y es que un empresario que hizo su fortuna con las criptomonedas compró una misión espacial privada de la empresa SpaceX del magnate Elon Musk la cual despegará a finales de este año desde Estados Unidos y será la primera misión tripulada que sobrevuele los polos de la Tierra esa misión que durará entre 3 y 5 días y transportará a 4 personas se enmarca en la nueva era del desarrollo del turismo espacial privado la misión fue bautizada como Frame 2 y utilizará una cápsula SpaceX Dragon equipada con una cápsula de observación que volará a una altitud entre 425 y 400 kilómetros pues por ahí yo sé que algunos quizá en este equipo estén ahorrando para darse su viajecito yo prefiero estar aquí y disfrutar por supuesto de las imágenes con mis pies bien puestos sobre la tierra así llegamos al final de esta emisión no sin antes recordarle que puede seguirnos a través de todas las plataformas y por supuesto también puede ya escucharnos en la plataforma de Spotify llevarnos con ustedes a cualquier lado ahí tiene el contenido de dos news y todos nuestros podcast así como en las plataformas de Fire TV Roku y Apple TV por lo demás gracias por su sintonía cuídese mucho y si Dios lo permite le esperamos mañana bendiciones